¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un saludo a todos los radioscuches, a toda la gente que nos escuchó por la radio Me despido con eso, mil gracias Y que Dios me los bendiga Y que sigan cantando toda la noche hasta el amanecer aquí en Grams Al ritmo de salsa Porque a mí me encanta cantar salsa también Así que esto es un tema de gramación ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y no escucho el vuelo de paloma, mi campana Y no se asoma el sol a nuestra ventana Porque tal vez no habrá mañana ¿Qué será que ayer tú y yo sentimos frío en esta casa? Y yo pensé que pasará mañana Cállate y abrázame 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 Gracias.